Bienvenido a mi canal de nuevo. Les digo que ya empezó a soplar los vientos del huracán. Son las 7 y 54 de la noche. No quería pasar por alto eso. Desde aquí en San Petersburgo, Tampa, a la Tampa, como le había dicho, empezó a soplar los vientos, pero ya empezaron fuertes. Dijeron en el parque que iba a pasar a las 10 de la noche. Ya pasaba por aquí, pero desde las 5 se sienten los vientos muy fuertes. Ahorita ya dos veces se ha ido la luz. Dije, déjame grabar rapidito este videíto para que mi gente sepa por dónde va el huracán y cómo estamos pasando yo y mi familia. ¿Qué pasa? Yo más temprano les pude grabar a mi gente porque como saben en otros videos, les he dicho que estoy enferma y me he dado el dolor de los huesos. Que en el videíto de ayer viernes se los dije. Tenía mucho dolor en los huesos. Ese dolor de los huesos me da fiebre. Entonces me lo he pasado con fiebre. No sé si me eran catarros. Si me cae cualquier lloviznita, es como si fuera que ya me cualquier cosita ya soy vulnerable a cualquiera, al clima, a la lluvia, a lo que sea. Ve, debido a mi enfermedad hay productos que se me han hecho y el cuerpo se va como, bueno, qué sé yo. No sé, ya mi cuerpecito. Un día al momento por estar muy bien, a las horas por decaer y ya. Entonces todo el día he estado así, soltando mocos, no independiente de por qué esté lloviendo, sino que es normal. Y el dolor de mi hueso, a meter. De hecho, me hice hasta una heridita aquí. Me encajé cogiendo una medicina, cualquier cosa ya. Fue un desastre hoy. Hoy he estado desastrosa y con fiebre. Entonces no quería ni grabar, no me quería ni mover. Pero dije, no puedo dejar pasar por alto esto. Entonces yo lo que quería a mi gente que vieran un momentico. Apenas se puede abrir la puerta. Dice mi esposo, no abras tanto la puerta porque se puede llevar la casa, qué sé yo. Y ahorita mismo, no sé si pueden sentir, oír, no sé, algo breve. No sé si se ve. Yo sé que está muy oscuro, que hay mucho aire en la parte. ¿Cuál es el problema de mi esposo? Que tenemos nosotros, como estamos pegados, no muy pegados mal, pero relativamente, esta zona. Como es alta, no teníamos que evacuar. Ya pusieron la alarma que no saliéramos a las 7 y media de que no saliéramos a la calle. De hecho, mi casa no tenía que evacuar. Nosotros averiguamos rápido eso. Si teníamos que irnos, no. No tuvimos que irnos, gracias a Dios. Pero, vamos a ver. Los vientos son muy fuertes. Vienen de frente. En la parte que les enseñé, en la parte del fondo de la casa, viene de frente. Entonces vamos a ver qué puedo hacer en la parte de adelante. Y entonces mañana yo sí les seguiré, les grabaré lo que haya quedado afuera. Queremos sobre... Queremos sobre... Pienso que sí. Gracias. Pienso que sí. Vamos a ver. Entonces, yo les voy a... Yo les voy a... Mi esposo sigue poniendo... Protegiendo la ventana. Aunque ya la habíamos protegido, pero... No sé. Aunque la habíamos protegido, mi gente, no sé. Tú sabes. Porque lo que pasa es que uno siente temor. Mira, me empecé a vomitar. Ay, Dios. Empecé a vomitar. Porque me pongo nerviosa. Porque me siento mal. Porque parece que es algo fácil, pero no. No sé. Si por acá pueden ver, mi gente, algo. No sé. No quiero ni asomarme mal. El teléfono se lleno todo de agua. No quiero ni... Ni asomarme más. No me puedo... Mire, ya me cayó la llovizna. Y nada. Mañana que sí les cuento, les digo. Cómo quedó todo por fuera. Y pienso, no nos pase. No nos pase nada. Porque ya que la... La autoridad nos dijeron que no. Que no teníamos problema en mi casa. Aquí. Y como tengo mi casa alta. Entonces. Pero sí hacemos. Sí. Siento miedo. Y... Ay, le voy a enseñar lo que mi esposo hizo. Las ideas. De algunos youtubers. Que las cogimos. Y... Y yo dije, bueno. Le dije, muñe, papi. Mira. Hay que hacer algo para no quedarnos sin lo. Entonces se lo hizo a mi hija. A mi otra hija. Miren. Miren esto. Esto es para... Ustedes saben. Esto es para... Para poder cargar. Bueno. Se prende ahí. No sé. A ver. Él lo... Él lo prendió. Ok. Miren, miren. Sí lo prendí. Oh, my God. Miren esto. Sí se prendió. Es para... Para... Bueno. Ya ustedes saben. Esto es lo hizo él. Hizo varios acá para... Para nosotros. Para no... Por si no se va de nuevo la luz. Porque ya ustedes saben. La luz se está... Se está yendo. Y entonces nada. Yo los mantengo... En comunicación. Contándole las... Lo... Lo que vaya pasando. Y vamos a ver. Porque a las 10 que choca con nosotros. Acá en lo que es San Piz. Y... Y la parte esta de... Porque yo vivo en San Petepuco. En la parte del norte. Pegado a lo que es ya... Brincando el puente de... El mal. El puente de Tampa. Entonces vamos a ver. Que Dios nos acompañe. Oren por... Por todos nosotros. También por las personas que... Que pasaron en Cuba. Más que a mi mamá no le pasó nada. Gracias a Dios. Y... Y bueno. Ay que Dios ayude también a la gente de Cuba. Y bueno. Y nosotros en este caso. A los... A todos los que viven acá en la Florida. Mayan. O sea. Huesos. Anyway. Los que han seguido al tanto de las noches. Saben que es peligroso. Y ya te digo. Cuando empecé a sentirme mal. Y me empecé. Cuando empezó el viento. Porque aquí no se siente. Pero afuera. Es muy muy fuerte. Y eso que todavía no son las 10. Ni empecé a vomitar. Empecé a sentirme mucho más mal. Pero nada mi gente. Mañana les sigo grabando. Espero que estén bien. Bien. Y... Y los dejo. Saludos a todos. Bye. ¡Gracias!